Una de las expresiones artísticas más relevantes en la historia del ser humano es la pintura, y la comuna de Lautaro no es la excepción. Por ello, el Taller de Pintura del Centro Cultural, bajo la dirección de Boris Devia, presentó una muy interesante exposición, en la cual estuvieron presentes el alcalde de la comuna, Raúl Chíferli Díaz, la directora del Centro Cultural, Cecilia Oñate, los expositores de este taller e invitados especiales. En la oportunidad, la autoridad comunal se sorprendió por el trabajo y los resultados mostrados en esta exposición. Yo la sentí acá con usted, y la invito a seguir trabajando, creo que nunca es tarde para poder hacer algo en la vida, para aprender, y realmente me sorprende, de verdad. Están mostrando lo que usted hace con sus manos, con sus sentimientos, con su corazón, pero también con sus principios. Agradecerles esa oportunidad que nos dan a nosotros como autoridad, y poder ver estas pinturas maravillosas que ustedes realizan. Tengo que sentirlo contento a la gente de la autora. Tras el corte de cinta correspondiente, recorrió una a una las obras pictóricas presentadas, junto a sus autores. Jesús fue para mí un personaje revolucionario también, que trató de cambiar la actitud de las personas en forma positiva. Y es lo que, cuando yo lo logré, lo terminé, bueno, me sentí más que satisfecha. Venir a pintar acá, al Centro Cultural, a uno la relaja, la relaja, y a lo mejor uno tenía algo escondido de pequeña, que les gustaba dibujar, pero la técnica no la tenía. Entonces, yo y las demás compañeras que estamos en este grupo, la verdad, lo pasamos muy bien. Un geoglifo, porque me gustó, me gustó lo bonito, bien representativo del arte. ¿Qué técnica utilizó para...? Con papel maché, aquí, y aquí le puse sémola, y todo, papel, de todo lo que me llaman. Y esta es la otra de rupestre, esta de las cavernas, esa es con papel también, para que parezca roca. Y también con arena, con arena esa parte. Y este también tiene arena aquí en los ladrillos. Toda esta parte está con arena. Y eso fue la pintura. Bueno, primero que todo, nos tocaba hacer este arte. Pues primero nos tocó rupestre, y después nos tocaba el mesopotámico, o podíamos elegir la parte egipcia. Bueno, y a mí siempre me ha encantado este tipo de pintura. Por acá le coloqué arena, para que pareciera piedra, porque esa era la idea, ya papel maché, que se hace con confort y con la fría, toalla nova, entonces le pusimos para todo el relieve. Y luego lo pinté. Son 19 integrantes, entre adultos y jóvenes, en que en algunos de los casos se iniciaron con la apertura de este taller de pintura, hace ya cuatro años. Este taller consta de dos etapas. Esta es la primera, con la historia del arte, conociendo el arte mesopotámico y de la edad media. Hoy día estamos inaugurando esta muestra, ¿cierto? Que es, como dije, una de las primeras etapas del cronograma que tenemos, de la historia del arte. Arte rupestre, el arte de las cavernas. Eso estamos viendo hoy día. Estoy feliz de verlas a ellas, como han crecido. Yo, en realidad, soy un guía en el taller, pero que les va dando pautas, ¿cierto? Ellas, gran parte de las técnicas que han usado son creaciones de ellas, propias. Dicha exposición tiene dos objetivos. Un homenaje a este tipo de expresión artística y la gran calidad demostrada por estos pintores lautarinos en el arte de la pintura. Un homenaje a este tipo de expresión artística